Son las cinco en la mañana y yo pensando en ti Preguntándome que hubiera pasado Hace tiempo que no me ha llamado El alcohol no ha ayudado, yeh Hasta mis hábitos soy cambiado, yeh Una usa de creepy Por las tiendas que yo aún no he pagado You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you Te necesito, estoy lonely Sin la caja que vivía, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar Por si me estás haciendo mucha falta Me siento en la cárcel, dame ya de alta La soledad, te juro, esta que me mata Hasta mi perro te extraña, no se hacen grato Nada tiene sentido si no estás tú Antes no tomaba y ya me muero en alcohol Recuerdo en el Harry como siempre al amor Yo siempre seré tu negrita, ver, bro Yo necesito, estoy lonely Si la caja que vivía, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you También me sentí enfermo cada que te lloré Mi lágrimas caen porque sé que la cagué I wanna love you You already know, yeah ¿Por qué diablos me mentiste? Yo te hice sentir como un chiste Nadie como yo te quería No te voy a dar por perdida Permiso que te enseñe a amarte Pero tenía que empezar a amarme Nunca estuviste cuando te necesité No te crees y hasta el más famoso lo boté Tú dices que te sientes lonely Estoy mejor sin ti, I'm sorry ¿Cómo ya? Dime quién te va a atractar Me heriste luego no saber amar Te necesito, estoy lonely Si la caja que vivía, I'm sorry Tú de mi ch Drake nadie has de mal Diga el ego que te va a matar Yeah, gotta Lu me la No, 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 La, yo, malo ma baby Yeah, yeah Yeah, yeah R-R-R-Root boy No, ma Zita ¿Y no how much I love you, right? I'm just here to tell you that What? I fucking miss you, bitch I just need you Mua Too bad Once again Haha Realty Records Ooh Don't come over here with that shit Hehehe 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 You